Pues que vamos en orden, ya lo habíamos comentado, los debates al Senado están confirmados, 8 y 15 de mayo, lo único que hubo fue un cambio de sede, iban a ser originalmente en Telo UAP, actualmente van a ser en SICOM, hoy tuvimos una visita a las instalaciones de SICOM acompañada por los representantes de los partidos y de los candidatos y mañana a las 5 de la tarde en sesión de la comisión se hará todo el sorteo que tiene que ver con los debates, los órdenes en que van a participar, etcétera, etcétera. De los debates a candidaturas a diputaciones federales, después de la semana pasada que habían dicho que no, al parecer hubo una respuesta, la gente mostró inquietud, ustedes hicieron favor de hacer cierto tipo de presión y hubo candidatos que dijeron, bueno, estamos dispuestos a debatir, estamos trabajando en eso, yo creo que sí les daremos tener a lo mejor 6, 7 debates por distrito, no me animaría ahorita a decirles qué distritos van. Los consejos institucionales están insistiendo en eso y tal vez que sí que lo debemos tener los más posibles, ¿no?, los más posibles, si no, Báster me dijo que esa va a ser la nota, esa va a ser la nota en lugar de este, atropellados en este, imagínate, si te veíamos trending topic, eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces les digo, sí, espero que vaya a haber unos 6, 7 debates, pero estamos en esa construcción, y para ya no generar ningún tipo de debates acerca de los debates, valga la redundancia, que son innecesarios y no abonan, insisto, nosotros estamos poniendo las facilidades, los...